Música 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 Si, le ha costado despegar. ¡Toma! 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 ¡Ese doblete! Bueno, hemos llegado. ¡Toma! 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 ¿Sabes lo que es la PPG? Se lo decía Ismael Tragasete. No, no es pierna solo. Es perro, piernas y gatillo. PPG. Este es de la PPG. Este es otro SIUS. Como digo yo. Que yo conozco. Porque llega el pobre una hora ahí. A ver, anda. Hazte un paseadito. Ah, mira. Que chulo. Ya se ha quedado. Fue la parte de abajo. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. 3, 2, 3 Él juega con ventaja porque conoce el lote Pero con quién ibas a competir? Con este, que se llama José Ruy Este es girador y adentrador Vamos a dar otra vuelta Pues mira, el 29 de enero fui a Llanos el Caudillo A Llanos A Llanos, pues ahora acabamos Y estaba, o sea, el que fue Tragacete Que le hemos puesto el... Y no miré el terreno, no miré nada Y fui a la aventura, o sea, sin verlo Pero sin verlo es ni idea Los dos salieron corriendo y digo yo después Yo jugaba con el perdiz Se podía cazar perdiz y conejo Y codorniz Y estaba... y zorro Y zorro 500 puntos, ¿sí? Y estaba vedado la liebre Ni vi un... a perdiz Ni vi un conejo No vi ningún zorro Y liebre es mucho 17 Pues dime las características del coto No, el coto son 430 hectáreas Que están repartidas entre fincas de cereal prácticamente Y monte bajo Monte bajo zonas un poco más limpias De monte muy bajo Y en algunas zonas con encinas, con árboles, con un poco de árbol Es un lugar espectacular para cazar con perro de muestra Perdiz con perro de muestra No es para cazar la perdiz Como han cazado estos O como se caza en Burgos En sitios más amplios De cruzar fincas, fincas Y al final buscar en el matadero Y entrarles y tal No, esto es para perro de muestra Esto es para cazar con perro de muestra Por eso, de hecho, aquí se hacen todas las competiciones De caza menor De Vizcaya, Guipúzcoa A nivel del país vasco Con tanto de Vizcaya Y siempre se hacen aquí Porque la gente de aquí, sobre todo, es Vizcadera O sea, el 90% es Vizcadera Entonces, esa gente anda con perro de muestra Todos los povos Entonces, se hacen aquí, pues De perro Luego, ¿esto para qué se utiliza? Esto ya no se utiliza En un tiempo, hace años Eran aquellas cacerías que se hacían de empresas Y tal Que tenían que echar 300 paisanes en puestos Poco, poca, poca, poca Buena comedia Eso desapareció Pero ahora La gente para administrar perros Para poner perros a cazar No le queda otro recurso Que venía de un lugar de esto ¿Cómo? Hay poca caza Este año que ha habido malo de década ¿Cómo pones un perro? Lo triste Porque con perros Con caza de granja Entonces, ven aquí Oye, pues échame 6 Échame 10 Échame 12 Échame 15 Échame tal O sea, que también tenéis codorniz Hacemos eso con codorniz O con perros de aquí en adelante Hasta septiembre Con perros de aquí en adelante 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 Y también se hacen ojeos de paloma Y luego hacemos para entretenimiento Tiradas de paloma Y comida y tal Hay grupos que vienen en autobús Se juntan 20 Se ponen 2 en cada puesto Pues campos con 10 puestos Se ponen 2 en cada puesto Pueden ponen 300, 40, 500 palomas Comen Esquino para casa Pero date cuenta Que en la zona donde hay un montón de cazadores Sobre todo de puestos De palomas De paso Entonces Esa gente ¿En la zona de paso de palomas? Sí Muy cerca de aquí Sí 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 Todos estos son puestos de palomas Y luego, bueno Pues como podéis comprobar las instalaciones Reunen todo Todo tipo de garantías O sea, primero Un lago para pescar Vienen cantidad de familias A pasar la mañana Vienen con los chiquillos Pescan Comen Un restaurante con capacidad para 150 150 comensales Tres campos de tiro De los cuales Uno es un ojeo Simulacro de ojeo de perri Es genial Y luego una galería de tiro Para rifles Para poner rifles Sí, rifles Piscola Pues todo Luego lo bajéis Vemos un poco la galería Sí Ahora En asumidas cuentas Pues eso es sitio Para que veáis un poco Para conocer Que 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 invita Que invita al unir Los cazadores Que vienen de todas partes Desde Scadi Fundamentalmente De la zona norte Aquí Te puedo decir Equipuzco de Scalla Se llevarán el 80% Y el otro 20% Se reparten La Rioja Álava Y de fuera de ahí Que viene conmigo Ven aquí, ven Luna, bonita Luna Vamos a dar un pasete Vamos a dar un pasete con José Y con su perrito Y vamos a ver si cogemos alguna perdicita Venga, bueno, entonces vamos Estamos en el Coto de Zambrana En el castillo Con un supercampeón como es Rubén Fernández La verdad es que el único en España Que tiene los títulos de cazamero con perro Y cazavecadas Este sí es un PPG De tomo y lomo O sea, piernas, perro y gatillo Es uno de los buenos aquí nacionales Y da gusto el producto nacional ¿Cómo ven? ¿Qué tal? Bien, bien, muy bien Buenas Pues nada, encantado de pasar esta tarde contigo por aquí Joder, y nosotros contigo ni te cuento El nivel que tienes tú Que nos decías que aquí entrenabas Que por aquí es uno de los que solías Internar desde hace tiempo Sí, llevo un par de 20 años Pues vengo casi todas las semanas Un día Sí O la tarde Y bueno, pues así me pongo un poquito al día El perro está en forma Sí Y yo también Sí Estás identificado con tu arma Con tu perro Con... Sí De alguna manera pues Te da... Te da un poquito de juego Para estar un poco en forma Bueno, no, a ver ¿Qué tiene que tener un campeón de España? Dime tú ¿Qué tiene que tener un poco eso? Te lo contabas antes un poco Pero para ti Bueno, pues en principio Necesitas tener físico Sí Necesitas tiro Sí Y luego una de las partes más fundamentales Es el perro Sí Y aparte de todo esto Sí Esa chispita de suerte Porque a veces Por pequeños detalles Sí Te puedes quedar O te puedes quedar fuera O te puedes quedar dentro Entonces Sí Bueno, pues cuando Todos los astros se alían Sí A tu favor Es cuando Es cuando Bueno, pues cuando te toca Besar el santo, ¿no? Sí Y he conocido Por suerte A muchos cafadores A grandísimos cafadores Sí Que nunca han llegado A ser campeones de España Y eran muy meritorios ¿Vale? Sí Sí, sí Entonces Bueno, repito que No es como un atleta Sí Que sabe la marca que tiene Y en circunstancias normales Sí Eh Pues va a hacer una carrera Sí Un poco en función Del entrenamiento que tienes Sí La caza es caza Y a veces Sí No te da la cara Sí No sale bien Sí Y bueno No puedes Está claro Hay días de mucho Vísperas de nada Y al revés Claro Sí Está claro Y otras veces Pues todo sale Y todo te da la cara Sí Y es Es mucho más Sí Sí Bueno, vamos a meternos al ajo A ver si vamos a estar parlando Y nos va a salir la primera del morro Y no nos vamos a enterar Vamos a ver Vamos a dar una vueltita A ver si vamos a dar la primera Vamos a cargar la estopeta Que es un punto muy importante Y voy yo sin cargar Cuidado que la tienes ahí Ya, ya Vamos a ir Entra Está puesto en mitad Ya, ya Vamos a ir Ahí sale Ahí sale Mierda 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 ¡Suscríbete! Está bonito este sitio ¡Eh, eh, eh! ¡Suscríbete! ¡Cobra! ¡Cobra! Voy a bajar las palmas Tráela, bonito, tráela Tráela, bonito Bien, 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 muy bien Muy bien ¡Toma! ¡Suscríbete! ¿Pero? Ah, no te preocupes, ¿eh? Sí, qué bonito, sí A ver, cuéntanos qué ha pasado Los nervios de la cámara ¡Ah, qué bueno! Pues mira, ¿sabes lo que suele pasar? Eh, supongo que coincidirán conmigo muchos de los, de los, de los, de los cazadores, ¿no? Que cuando ves una pieza tan sumamente fácil te relajas en exceso y normalmente se te suele colar Luego tienes que rectificar un poquito porque si no, sí que es verdad que cuando una persona va concentrada y con mucha tensión es cuando verdaderamente tira bien a la caza ¿Por qué no te has colocado de arriba para abajo para disparar hacia abajo porque está el perro y te has venido aquí? ¿Por el aire, por el viento, por algo? Bueno, pues porque la primera que hemos sacado ha tirado por el viento para allá y he pensado que esta también iba a tirar por allá ¿Algo tenía? ¿Qué sabe, sabe? No, a mí me ha molestado porque desde ahí le he grabado muchísimo mejor Pero he visto que estaba girando, girando ¿Qué sabe, sabe? Algo había, sí Yo sé que por algo se estaba girando para allá Bueno, pues repito que cuando, no sé, cuando llevas tensión en la caza, como en cualquier cosa que vas a desempeñar, las cosas salen mejor Cuando vas excesivamente relajado y, yo qué sé, tienes los perros a muestra con una perilla, con una podorniz o tal Sí, el perro se ha quedado bien ahí, sí, sí, sí Muy bien, un 10 El exceso de relajación hace que algún tiro salga, como habéis podido comprobar Bueno, claro Pero bueno, trataremos del siguiente, hacerlo un poco mejor Si quieres, sí Por la izquierda, por aquí, por la izquierda Aquí te puedes inflar a cartuchos ¿Se ha quedado? No Este es el amago, ahí ¿Me sabrán, José? Sí, está aquí Ah, vale Está bonito aquí El año es catastrófico Un desastre de la sequía Bueno, pero ahí parece que va a salir, ¿no? Te digo Eso tenía que estar ya totalmente cubierto y, bueno Y tiene clarones, está como amarillo Esto es una pena No No ¡Suscríbete! Mira, la veo correr por allí. La tienes de frente allí, corriendo, la he visto. La has volado, ¿no? ¡Suscríbete! 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 ¡Ahí va! ¡No! ¡No! Me he tenido que agachar ¡No! Hace nada, ¿eh? Hace nada, ¿están todavía las moscas ahí danzando? Sí, sí, mira, es verdad Mira, se ve la sangre ahí Bueno, es de claro No, esto es la hierba, pero esto es una flor Ah, sí, es verdad, sí, sí Pero vaya, las plumas están todavía a ver Sí, dice que hay muchas Ahora hacemos este orillo, José del camino, damos la vuelta por abajo y volvemos a subir Venga, qué bien Muy buen tiro, ¿eh? No hagas fácil, ¿eh? No hagas fácil, ¿eh? No, no, no No, no, yo te he visto Yo sí que me estaba entrando a mí Pero, joder, le he visto Le he visto en Cañaner, digo, coño ¿Este la tiene? Justo, pimba Yo no, no no No, no, no No, no, no ¡Gracias! 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 Vamos a dar la vuelta por aquí, José. Tu perro está puesto debajo, ¿eh? ¡Gracias! 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 ¡ recognizaje! ¡Gracias! 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 ¿Allí se ha quedado? Estaba ahí clavado ¿Están allí quietos o no? No, están bebiendo agua Ah, bebiendo A ver, ¿dónde te habías quedado? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Cómo ha sido este lance? Porque esta ha salido, la otra se ha ido, pero esta... Bueno, pues una la llevaba el perro para adelante y otra se había quedado ahí aplastada Y al final esa ha salido larga y nos hemos calzado la que se había quedado aplastada Una de cal y una de arena Pensabas que se había ido una y has cogido otra Sí, bueno, se ve que estaba aquí las dos perdizitas y una se ha quedado aplastada y la otra ha tirado para adelante Bueno, igual ces de caza Bueno, pues va a vente Venga, pues va a vente Venga, pues va a vente Aquí se mete el... Aquí se mete el otro con el otro Ahí Ahí lo he entrado ah 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 Gracias por ver el video. No. ¡Buenas! ¡Sí señor! ¡Pobre! ¡Mirale ese bron! ¿Dónde lo has dejado? ¡Listo! ¡Tráela! ¡Muy buena eh! ¡Venga Bron, hijo! ¡Anda! ¡Acaparador! ¡Vale! 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 Tengo otro pernicito, aquí nos coge loco así. Pues éste está detrás, ya que ha salido... Sí, ésta ha podido ser la del tiro. Córdoba ha sido muy rápido porque además, bueno, no te lo esperas como más un poco relajado. Y ya se metía... se cubría con las matas, entonces he tenido que tirar así un poco rapidillo, pero bueno... Ha habido suerte y la hemos enganchado. Bueno, pues seguimos. ¿Pisar mucho el sembrado? Sí. Y subimos ya hacia la madera. Por lo que tú digas. No se quedan ahí esperándote. No, no. No, es el que tiene que defender. Que tú lo has dicho. Las rapaces que hay. Se tiene que defender. Aquí la que libra. Tres días. Vamos. A quitar más acelerada. No, tienes tú. A ver esa rodilla. Bueno. Ahí va. Mira, mira, mira. Joder. Me cago en diez. ¿Te has pillado? Tobra. No. Me estaba preguntando. Tobra. Taba aquí el perro, el cachorro. Estaba tocado, ha subido para arriba. Tobra. Y le ha pedido un susto. Tengo igual, lo has hecho rápido. Tobra. Me ha pillado el toro esta. Ah, qué pena. Tiene tan bonito. Mira, ahí va aquí en el tuyo. Muy bien, bonito. Bien, bro. Vale, vale. Bien, bien, Zagal. Muy bien. Muy bien, bonito. Ven. Muy bien, muy bien, muy bien. Muy bien, muy bien. Muy bueno. Es la verdad. Esto no nos ha pasado nunca, Chepa. Sí. Vamos a soltar. Vamos a coger doce. Sí, sí, sí. Es la verdad. Siempre hay una primera vez en la vida. Hombre, ya te lo digo. Esto sí que es nuevo. Luego te lo cuentan las cosas. Mira, por muy maduro que seas, o por muy... Sí. Por la vida, te dicen, te cuentes. Bah, gente, qué vacilona. Sí, sí, verdaderamente. Verdaderamente, verdaderamente. No, no, no. Hay que estar aquí al quito, que sí, ¿no? Lo bueno que hoy hay, hoy, es que lo tengo grabado. Se puede verificar. Hoy se puede verificar. Qué bueno. Joder, pues este perdido era bonito, sí. Es una forma chiquita buena, tan bueno. Tener templanza en el tiro. No, es un poco todo. Es un poco todo. Luego, repito. Esa chispita. Es fuerte. Es fuerte. Sí, sí. En un lance... En un segundo le disparas o no le disparas. Sí. 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 Sí, sí, sí. En un campeonato... A veces... Lo puedes hacer muy bien, pero lo que se sube, ¿eh? Que compites con más gente. Que también es buena. Y lo que se sube. O él o tú. ¿Qué? Ahí la tienes, José. Bájate. 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 Ha estado aquí, pero está perdiendo hasta aquí. Está perdiendo esa peona, seguramente. ¿Que ya se ha ido? Bueno, está por la zona, pero ahora tienen que saber los perros... Pues definir hacia dónde ha ido. Nos ha tirado para adelante, ¿no? Esta, igual nos ha subido para arriba o para adelante. Vamos a tirar una manita si quieres, José. Te aparece para adelante y luego volvemos por encima. Sí, es que no mira este nudo de ahí. Sí, le ha tocado antes. Así que además, vamos, aquí se queda en cualquier sitio. En el sitio más peligroso que te pueda aparecer se te queda en la terminal. La gente caza, por ejemplo, estas laderas, la codorniz, la codorniz que se escapa al sembrado. Ahí sí que ya no se puede entrar una vez que ya está el centro. Sí, claro. Entonces, ¿qué pasa? Cuando no se caza y esas canturrean, las de campo también vienen. Y después se prepara una fiesta de la hostia. Y cuando se cosecha, hay dos días de 40 a 45 codornices. ¿Cómo? Sí, sí. Han matado miles de codornices en 20 años aquí. Es mucha. Vamos a ver, sí, quiero ver. Y hay codornices que aunque sean de las que se han suelto en primavera, llevan ahí dos o tres meses. Y vamos a actuar. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué tienes foto? ¿Qué es lo de ver? 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 Rubén, el nombre del podio. A ver, cuéntanos, enuméralos. En la comida nos has dicho, ya casi se nos ha olvidado todos los podios que tienes. Bueno. Cuéntaselo a la gente porque es bueno. Bueno, yo empecé con 16 años como otro aficionado más, ¿no? Como los tantos miles que hay en nuestro país. Y bueno, pues empecé a competir con 16 años, como he dicho, en mi provincia. Y con 26 años, bueno, hoy hubo un impas que dejé de competir tres años y con 26 años volví otra vez a empezar a competir y me clasifiqué en mi provincia. Luego me quedé subcampeón en la semifinal y me llevó a mi primer final. Que lo hice francamente mal porque me quedé el penúltimo. Pero aprendiste de ese, ¿eh? Bueno, la verdad es que estaba asustado, ¿no? Porque me sentía en inferioridad, ¿vale? Había gente pues con mucho peso en ese campeonato. Y yo creo que fue uno de mis errores, ¿no? Como bien he dicho, me quedé el penúltimo. Bueno, se me saltaban las lágrimas de, no sé, pues de... Pensé que yo, no sé, estaba confundido y dije, hostia, pensaba que era algo mejor que lo que he demostrado, ¿no? Me he humillado. Y al año siguiente volví a empezar otra vez en mi provincia. Me quedé, me clasifiqué. Fui a la semifinal, quedé tercero. Y eso me llevó a mi segunda final que fue en Manchita, en Badajoz. Y, bueno, cuál fue mi sorpresa. Que ahí conocí a uno de mis, hoy en día, de mis buenos amigos. Javi de Béjar. Y él pues me ayudó mucho en ese campeonato porque tenía muchísima experiencia. Él ya había sido campeón de España y tenía mucho rodaje ya en este campo. Y me dio, bueno, pues él me dijo que... Pues un poco lo que él iba a hacer, ¿no? Si me podía servir como referencia. Y así hice. Pues tomé sus consejos. Y mi sorpresa fue que me quedé campeón de España. Bueno, pues eso me fue llevando a los siguientes. Al siguiente ya se hizo en mi tierra, en mi pueblo. Lo pasé fatal anterior al campeonato porque yo mismo me presionaba muchísimo. Y, bueno, pues el campo estaba lleno de perdices. Había muchísima caza. Y se pusieron 14 perdices de cubo. Y yo dije, bueno, esto lo va a romper alguna liebre o algún conejo porque las 14 perdices va a haber varios que las van a coger. La víspera cayó un nevazo. Estuvo a punto de suspenderse. Bueno, de hecho ya la cosa se quedó así que si se hace, si no se hace. Y esperamos a ver qué ocurría a la mañana siguiente cuando nos levantásemos. Y hubo un bochorno que se llevó prácticamente casi toda la nieve. Pero el terreno estaba intratable. ¿Qué ocurrió? Pues que ninguno éramos capaces de llegar a las perdices. Yo abatí cinco perdices y cuando llegaba al control entraba muy desanimado. Porque pensaba quedar de la media tabla hacia atrás con cinco perdices. Y claro, en casa pues con la cantidad de gente que había allá y tal, bueno, pues se iba un poco jodido. Y cuando yo entré y todavía faltaban dos o tres de entrar participantes que no habían acabado la prueba, faltaban dos o tres minutos. Y mi sorpresa fue que iba en cabeza. Y bueno, pues empezó a entrar la gente y al final quedé campeón. Bueno, pues para mí uno de los días más bonitos de mi vida porque revalidar el título en tu casa fue algo... ¿Talante tu gente? Fue algo increíble, ¿no? Llegué desencajado, desencajado. O sea, tengo algunas fotografías que impactan porque la paliza fue monumental. Di todo lo que tenía por intentar hacerlo lo mejor posible. Y bueno, pues eso me fue llevando a otros campeonatos, otros campeonatos. A los diez años volví a ganar en Albacete, en Alpera, campeonato muy bonito también. Entre medio hice subcampeón, hice tercero. Después de este campeonato volví a hacer tercero, volví a hacer segundo. Y entre medio también hice tercero en becadas. Y hace recientemente, hace un par de jornadas, un par de años, quedé campeón de España de becadas también. Con los mismos perros, ¿no? Con perros que, bueno, son perros más bien mestizos que un poco polivalentes. Y bueno, pues ahí me he ido defendiendo. ¿Has contado los títulos? También en el 2000. ¿Ese has contado ya? ¿Ese has contado? ¿Y el del mundo? El del mundo, que me lo olvidaba. Ese fue en el año 2000. Eso es normal que te lo olvides. Y bueno, la verdad es que fue en Álava. Y bien, la verdad es que creo que el palmarés ha sido, por lo menos para mí, vamos, muy bonito, muy grande. Y sobre todo el retarme en campos que no he visto nunca y con gente que también tiene mucho conocimiento acerca de la caza. Pues para mí ha sido muy bonito y he conocido a grandes cazadores, a muy buenos cazadores que después hemos tenido jornadas particulares en su tierra y en la mía. Y me han enseñado mucho y a veces la caza o la competición es injusta, ¿no? Porque a lo mejor unos hemos ganado mucho y otros también con mucho mérito para haber sido campeones de España no lo han sido nunca, ¿no? Y bueno, no sé cuántos años me quedarán. Soy machacón. Mis propios compañeros en mi provincia y en otras provincias de España, bueno, pues no te cansas. Oye, pero vamos a ver, si uno lo lleva en la sangre, a ver, esto es, tú te cansas de respirar, tú te cansas de comer un buen plato del chuletón ese que hemos comido, tú te cansas de... Eso no te cansas nunca, hombre, eso te puedes cansar, no sé. Y en forma está, ¿eh? En forma está. Está claro, o sea que eso no te cansas nunca. La competición. Si te gusta y lo llevas en la sangre, nunca te cansa. Tienes que tener un hormigueo dentro, ¿no? Está claro. Si pierdes eso es ya cuando tú tienes que retirarte porque se ha acabado esa chispa. Está claro. Si yo hoy a día de hoy con lo que he competido en caza y en, bueno, en atletismo, en un poco en bicicleta, en montaña y demás, me sigo poniendo tan nervioso como cuando tenía 16 años. O sea... Y el hormigueo ese cuando se abre la codorniz o cuando se abre la peliz... No, no se puede evitar. Eso no, eso que tengas, o que estés cazando toda una vida todavía estás nervioso. Coño, ¿y dónde voy a ir a cazar? Y creo... Ese día... Creo que esa es la... Eso, eso, eso. Creo que esa es la prueba de... O el baremo que te tiene que decir sigue o abandona. Sí, sí, sí. Ese hormigueo. Y luego, una cosilla. ¿Y todos los amigos que has echado todos estos años? He conocido a... Mucha gente, ¿eh? A mucha gente. Muchísima gente. Muchísima gente en la que no dudaría en compartir una buena comida. Y gente, bueno, pues que... Que, pues, también he conocido y... Bueno, hay de todo, ¿eh? Con la viña del señor. Eso es, ¿no? Pero, bueno, yo creo que en términos generales... Yo me quedo con la gente con la que has compartido una mesa, con la que te has tomado un vino, con la que has compartido una jornada. Pero una jornada, no de gatillo, de gatillo también, pero una jornada de hablar. No tiene por qué ser de gatillo. Mira, yo he ido a tal sitio, yo he ido a tal otro, pues esto, este perro, esto... Eso es. Eso, esas jornadas... Sigo viendo con mucha gente y, bueno, pues al final es lo que más te aporta. Eso es impagable. Yo, la verdad es que, mira, en Facebook le he puesto el otro día, que si yo fallecía, cuando yo fallezca, la mitad de mis cenizas tienen que ir a las laderas de Sasamón. Porque yo allí, lo que he vivido, es indescriptible. Entonces, esa naturaleza en estado puro, yo quiero participar en ello. Una manera de participar es que mis cenizas estén ahí. Y todas las tertulias después, eso de la codorniz, esas cervezas con cas de limón, que te ponían en copa balón y comentabas que el lance, este lance... Eso es impagable. Sí, sí. Eso es impagable. Te voy a preparar una jornada, que tienes que ir a otra provincia y ya estás nervioso porque te vas con el amigo, tal, no sé qué, que nos encontraremos. Lo haremos bien, lo haremos mal, habrá caza, no habrá caza... Eso es impagable, eso es impagable, Rubén. Bueno, bueno, muy bonito lo de tus cenizas, vamos a continuar con la jornada. Vamos para allá. Bueno, este es mi amigo Pacheco, compañero de caza, aparte de mi hermano, pues él es uno de los... Mayor, mayor. Es uno de mis compañeros de caza y bueno, pues ahora se ha unido con nosotros, vamos a dar otra manita, otro golpecito, a ver si hay suerte, y entre los tres podemos abatir otra perdizita. Eso, venga, a por ellas, que son pocas. Suerte, cobardes. No, 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 no. Allá va. Vamos. 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 Ahí está. A ver, espera, espera, que yo voy detrás tuyo. No, pues ya le estoy viendo al perro, tú entras. ¿Te estoy viendo aquí? Me veo de frente. Venga, entra ahí. Venga, cabrón. Hola, hola. Hola, 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 hola. ¿Ada? ¿No? ¿No? ¿Ada? ¡Ahí me va, José! ¡Toma! ¿Eh? ¿Lo has matado al tercero, güey? Sí. No, los dos. No sé si han sido los dos. ¡No, primero! ¡Ahí me va, José! ¡Ahí me va, José! ¡Sí! ¡Toma! ¡Muy bien, Bron! ¡Bien, trae! ¡Bien! ¡Bien! ¡Ahí está la bonita, está la bonita! ¡Luna, está la bonita! ¡Luna, luna! ¡Luna, luna, luna! ¡Luna, luna, luna! ¡Luna, luna, luna! ¡Luna, luna! ¡Luna! ¡Tres la bonita, tres la bonita! ¡Tres la luna! ¡A mí no! ¡A él, a él punto y medio! ¡Yo juraría que el último le habéis pegado dos! ¡No! ¡No lo han pegado! ¡Sí, no! ¡Yo ya sé que lo han pegado él! ¡Pero creo que lo han dado dos veces! ¡Puede ser un plof, plof! ¡Jajaja! ¡Luego cuando miras los perigones miras si hay alguno mío! ¡Qué carucho miras! ¡Es muy bueno! ¡Es muy bueno! ¡Pero el... ¡Bueno el cartucho! ¡Es bueno el cartucho! ¡El cartucho! ¡El cartucho es bueno! ¡El tirador no tanto! ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Hoy ya ha costado que saliera! ¡Mira que estaban los dos perros! ¡Es increíble! ¡Es increíble! ¡Sí, que se hubiera ido! ¡Es increíble! ¡Es increíble! ¡Para aquí, palmojo! ¡Bueno! ¡Pues nada, continuamos! ¡Bueno! ¡Mira, mira! ¡Mira, mira! ¿Señor? El perro está puesta. 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 Ahora hay que localizarlas. Esto está muy tupido. El perro está puesta. El perro está puesta. El perro está puesta. El perro está puesta.